Tres, dos, cierren todas las manos. ¿Qué tal amigos? Ya la cago. Sube, sube la temperatura. Papi, siga a bañar. Apaga el carro. También tenemos un problema insonorización. Lindo quedó ese blooper. Y un abrazo para todos ustedes desde sus casas. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Pero si vamos bien. Su capacidad de baúl. El baúl es completamente enorme. Bastante espacio. ¿Cuántos litros? No. Descaso. Cochino. Cochino. Aquí hicieron popó. Otra vez. Y damos un agradecimiento muy especial a todos los que se sienten el 10 de marzo pasado a nuestro segundo evento de manejo. Síganos y sobre todo suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!